Hola a todos, estoy aquí con mi fiancé. ¡Yay! Es fácil hablar contigo, cada vez que te veía era como si no tuviésemos suficiente tiempo para ponernos al día. Pasábamos horas en el teléfono y era realmente increíble tener a alguien que me perciba tal y como soy. También el hecho de que eres muy espiritual. Eso en gran medida hizo que me enamorara de ti, porque yo soy muy espiritual y es maravilloso estar con alguien que me acepta completamente. Y también me enamoró tu manera de amar tan incondicionalmente. Su futuro esposo también respondió la misma pregunta. Ella es poderosa y me puede poner en mi puesto. Yo tengo un carácter fuerte y yo necesitaba una mujer que se pudiera parar enfrente y decirme no, pero que lo haga con amor y elegancia, no alguien que esté molesto. Lo que en definitiva me hizo entender que tú eras la persona para mí es la forma como amas a tus hijas, porque eres una madre maravillosa. Tú y Ari son increíbles al traer a estas hermosas niñas al mundo. Tú eres una madre espectacular. Ari fue un padre fantástico. Bendito sea su corazón. El humor y las risas siempre están presentes en su relación y cuando inevitablemente tienen momentos de discusión, esta es su técnica. Cuando estoy molesto, no quiero decir nada que sea irrespetuoso hacia mi mujer, así que lo que hago es salir de la habitación y dar vueltas alrededor de la cuadra, pero regreso inmediatamente y pido disculpas. Sí, solo que a veces regresas demasiado rápido y yo siento que necesito más tiempo para tomar responsabilidad de mis acciones. El chamán se refirió a la familia real noruega cuando estaba contando las maneras como les gusta pasar su tiempo juntos. A nosotros nos encanta divertirnos con las niñas, nos gusta estar con mi familia y con la suya. Claro, hay momentos en los que debemos actuar de cierta manera cuando estamos con su familia, pero al final se trata de divertirnos. Él me saca de mi zona de confort. A veces terminamos bailando en medio de la calle, lo cual nunca se hace en Noruega. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?